Dicen que la justicia es fría, pero es lo único real Sin su independencia que queda en este lugar Jueces doblados al peso del poder La verdad se apaga, el pueblo queda sin ver ¿Dónde está la paz cuando la ley se vende? ¿Dónde está la esperanza si el sistema no defiende? Ferrajolín nos grita, despierta, mexicano Que la justicia no es juego, no está en venta ni en mano Ferrajolín, dice fuerte, independencia en la corte Ferrajolín, no a la política que la justicia soporte Ferrajolín, ¿qué pasa si el juez tiene su fe? Ferrajolín, el pueblo lucha, aún queda esperanza Aún queda fe, aún queda fe ¿Qué pasa cuando el juez responde a la mayoría? Cuando la verde es moneda, se cambia cada día La corte no es postia, una bandera o partido Es la balanza que nos salva del olvido La corrupción se infiltra y el sistema se quiebra No es democracia, es el poder, la independencia entierra Ferrajolín lo sabe, nos recuerda y nos exige Que la justicia sea justa, firme como el origen Ferrajolín, dice fuerte, independencia en la corte Ferrajolín, no a la política que la justicia soporte Ferrajolín, ¿qué pasa si el juez pierde su fe? Ferrajolín, el pueblo lucha, aún queda esperanza Aún queda fe Aún queda fe Pregunto al Congreso, pregunto a los jueces ¿Quién defiende al pobre si se doblan sus deberes? No es una voluntad que cambie con el viento Es el derecho de todos, nuestro único aliento La historia está llena de jueces que no cedieron De pueblos fuertes que sus derechos defendieron Es tiempo de unirnos, hacer lo correcto Porque si no es por justicia, entonces ¿por qué luchamos en esto? Ferrajolín, dice fuerte, independencia en la corte Ferrajolín, no a la política que la justicia soporte Ferrajolín, ¿qué pasa si el juez pierde su fe? Ferrajolín, el pueblo lucha, aún queda esperanza Aún queda fe Ferrajolín, el pueblo lucha, 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 aún queda fe